Desde muy temprana edad, desde muy joven, has tenido puestos de mucha responsabilidad. Has ido creciendo, primero en McKinsey, luego en HSTB, luego en Santander. Pero lo que más me ha llamado la atención es cuando te das cuenta de que quieres ser banquero, por ejemplo, porque en LinkedIn tienes puesto banquero y orgulloso de serlo. Entonces, explícame un poco esa transición, esos puestos de responsabilidad, cómo te has adaptado y cómo llegas a decir, es que estoy orgulloso porque me encanta. Sí, es como decía, orgulloso de ser portugués y orgulloso de ser banquero. Esto es más polémico, más controverso. Bueno, igual no se escucha tanto, por eso creo que es algo importante. Sí, pero es verdad que no estaría trabajando en bancas si no estuviera orgulloso de ser banquero. Por eso lo comento, porque estoy convencido que la banca es un actor indispensable en la economía, en el desarrollo económico de las personas y para el progreso, al final, el progreso de la sociedad. Y esto es porque estoy orgulloso de ser banquero. Para mí es muy importante, desde el inicio de mi vida, de tener un propósito. Y ahora tengo la suerte de trabajar para una empresa que tiene casi 165 años, 1857. Entonces, vamos a cumplir 165 años este año. Este año, si miras a las empresas, por ejemplo, americanas o europeas, con más de 100 años, es súper raro. Con más de 150 años, es rarísimo. Y además, en Santander, yo estoy muy alineado con el propósito del banco. Es un propósito que comparto de ayudar y contribuir al progreso de las personas y de las empresas. ¿Qué puede hacer la banca realmente para mejorar o para ayudar a la sociedad? Lo has comentado antes, de las cosas que nos pasan, que nos están pasando. Has comentado la guerra, has comentado otro tipo de cosas. Pero, ¿qué podemos hacer o qué podéis hacer desde la banca para mejorar eso también? La primera pregunta, ¿por qué banca? Yo me pregunto mucho esto también. Pero, mira, por ejemplo, ahora nosotros tenemos más de 150 millones de clientes. Entonces, la banca te da esa oportunidad. A mí me encantan personas. Entonces, de trabajar con personas, tenemos casi 200.000 personas trabajando dentro del banco. Pero tenemos un impacto en más de 150 millones de clientes. Entonces, es un reto increíble. Y yo, cuando empecé en banca, es un poco esto de, lo que te decía, de ayudar a las personas y a las empresas a progresar. Al final, a cambiar el mundo al mejor. Y lo hacemos por nuestros clientes. Lo hacemos con nuestros clientes. Y por eso lo elegí. Estoy muy orgulloso del impacto que tenemos. ¿Podemos hacer las cosas mejor? Mucho mejor. Y por eso hablo también, por eso hablo de un banco mejor. Mejorarlo para nuestros equipos y para nuestros clientes. Un banco, como dices, 150 millones de clientes con 200.000 personas trabajando. Tú estás arriba, como top. ¿Cómo es esa transformación? Porque no debe ser fácil. ¿Qué resistencias o qué es lo que más te cuesta? ¿Cómo envías ese mensaje? ¿Cómo esa transformación tecnológica va pasando? Y hace que todo el mundo esté en el mismo, a lo mismo, con el mismo objetivo de llegar a cumplirlos. Bueno, no es fácil. Y el sector lleva tiempo hablando de transformación. Hace mucho. Y si fuera fácil, ya se habría hecho. Pero como le digo mucho a mi equipo, es importante y sin duda merecerá la pena cambiar el banco y por eso cambiar la sociedad. Y aquí la clave es cultura, la cultura del banco. Sin cambio cultural es imposible cambiar y hacer cualquier cambio de negocio. Me encanta una cita de, como decía Peter Drucker, que es, a culture is a strategy for breakfast. Que sería, la cultura se come la estrategia para desayunar. Y esto es bastante importante. Puedes tener una estrategia más bonita, más perfecta, pero si no tienes la cultura correcta, no vas a cambiar el negocio y no vas a cambiar la empresa. Creo que también nos hemos dado cuenta de que somos mucho más vulnerables y que necesitamos, nos lo necesitamos los unos a los otros para seguir avanzando y para seguir mejorando. Completamente. Y yo venía trabajando con mi terapeuta hace muchos años, de cosas distintas, pero en esos años, en ese momento cuando nació Nico, que fue hace cuatro años, fue súper, súper importante tener ese apoyo. Y tienes que hablar de esto abiertamente, que tienes, como tú tienes tu entrenador físico, tener tu entrenador de salud mental es igual. Y también estar, que no pasa nada, y volvemos un poco al principio, que no pasa nada por preguntar, que no pasa nada por no saber todo, que a veces necesitamos ayuda y hay que decir, oye, ¿qué pasa? Claro, y por eso yo decía del check-in, de cómo te sientes, porque al final, si tú me dices regular o si dices bien, pero yo veo que no estás bien, después a lo mejor cuando terminamos la reunión y digo, pero estás verdaderamente bien, ¿qué pasa? Y esto cambia, es un poco traer esa humanidad para la banca, para las empresas. Y esto cambia, es un poco traer esa humanidad para la banca, para las empresas.